Hay gente para todo Hay cosas que se cuentan y parecen ciertas Es cuestión de hormonas Dicen que se van, pero se quedan Yo sigo igual, sigo tal cual Quizás desmejorado Y el arraba al amargo en el panadar Otro ritmo, otro compás Rimas de más El gran teatro del mundo De continuar Estabais ausentes Cuando dormía Me habré perdido algo quizás Las monedas de plata desprendidas El beso al carcelero de mi corazón Yo sigo igual, sigo tal cual Quizás desmejorado Que nunca quede el papel deshabitado Otro ritmo, otro compás Rimas de más El gran teatro del mundo Debe continuar ¡Gracias! 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 Yo sigo igual Yo sigo tal cual Yo sigo igual Sigo tal cual Yo sigo igual Sigo tal cual Quizás desmejorado El arraba al amargo En el paladar El arraba al amargo En el paladar Gracias.